no tengo un nuevo vídeo en un nuevo vídeo y nada más empezamos en comenzamos desde donde no estábamos que es desierto de bergmont en el superberto aventura y estamos aquí para pasarnos este nivel qué es esto bueno ya podemos entrar no importa así que vámonos de aquí subí de vídeo hoy me rompí otra vez las patas el desierto de bergmont es una zona más intensa de lo que hemos explorado hasta ahora podemos visitar el oasis poblado de cocodrilo o al lado de los fenex una de las muchas ruinas o el templo cada vez aparecen haber construido un mundo alrededor de los pueblos les interesa la pirámide pidamos información a estos habitantes para desplazarnos puestos lugar utilizaremos el cual mientras conduce utilice con todo de aire para no dar vueltas el control de aire como que el control de aire oye oye que esta estructura de la que esta estructura de la hay un oso que me dices es una especie de pacú vamos a intentarlo a ver que hay arriba vamos a meterse a la llave de oro oye lo que me enseña minecraft chicos no 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 este juego se lo recomiendo muchísimo a mi me lo recomendó mi amigo lissandro desde que lo miré en su canal me interesó este juego y por eso quiero subir a mi canal que es un juego muy bonito y para android oye 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 si si la llave numerosis 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 que nombre mas largo de osos antes era algo de antiguo egipto vango what hombre hombre este oasis digo yo hombre se me cayó hay agua oye que eso un cocorino toma hay una llave oye 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 hombre cacao Muerto ¿Qué es esto? Nuestros amigos infectados con Nipopul Han vuelto a sus instintos primar Ríos Cazando en el agua Ten cuidado Sí, ya me di cuenta, hombre Ya me di cuenta que están allá Casi me muerden Ahí estoy osos, chicos Dos osos, chicos Oye, como que ahora encuentro Los osos muy rápido Oye, mi idea Muy rápido Este botón ¿Qué me da la...? Quiero otro quad ¿Ves? Me da un quad No sé ¿Dónde podemos ir? Parece que en cada estructura Hay un oso Así que podemos ir a cualquiera De hecho Eh... Esta... ¡Uy, uy, uy! Cuidado Esto ¿Qué puede ser esto? Oye ¿Es un laberinto? Vamos a ver Subimos por aquí 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 Subimos amazingly Es lo que hay abajo. Me da ganas de investigar y lo voy a investigar. Oye, este man tiene una máscara antigas. Boomer. Bueno, vamos a bajar. ¡Oye, oye! Oye. Pues, ahora me enseñará para la pirámide. ¡Hombre! Quiero un caldo. Hay un caldo por aquí en la entrada. Ahí está el mío. Macha para atrás. Cuidado el caldo, hombre. Cuidado el caldo. Me he dado cuenta que si solo atacas, nadie te puede hacer daño. Un corazón nada más entrar. Deberíamos encontrar un mapa antes de entrar a la pirámide. Un mapa. Como que un mapa. Un mapa. No. No quiere entrar. Vamos a buscar ese mapa. Tal vez esté aquí arriba. Vamos a ver, hay un mapa. ¡Oh! Un mapa interior de la pirámide. Deberíamos escribirle algún papel. ¡Oh! Memoricemos a los chicos. Memorizarlo me va a salir mejor que hacerlo. ¡Hala! Y pegarlo a la pared. La primera entrada. En un papel. Yo no me lo voy a memorizar. En un papel. Ya está. Creo que me lo he memorizado. ¡Ah! ¡Mega explosión, chicos! A ver, venimos por acá. Pegadito a la pared. Pegadito a la pared. De aquí. De aquí. De aquí al elevado. De aquí a acá. De aquí. ¡Uy, uy, uy! Camino equivocado, creo. Ah, no. De abajo. De aquí a aquí. De aquí al fondo. No, 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 no. De aquí. De aquí. De aquí hasta acá. De acá al lado. De la arriba. De aquí. De aquí. De aquí abajo. De aquí al lado. De aquí. Sí, chicos. ¡Memorizón, chicos! ¡Memorizón! Hoy. Estamos adentro de la pirámide. El sand. Arena. Vale, ya llegado hasta aquí. Madre, gole, bebé. Ten cuidado donde pisa. Esta tumba probablemente esté llena de trampas peligrosas. En esta sala es donde se dice que está escondido el kennel. Es un artefacto muy antiguo y poderoso. ¿Qué es el kennel? Las abejas hacen cosas extrañas con el kennel. Creo que tiene algo que ver con la miel popular. Por favor, encuentre una manera de sacarme de aquí para que podamos ir a casa. Oh, parece que aquí no hay jefe. Oh, mira. Abejas y osos. Pero hay corazones. Esto me da mal rollo. ¡Eche, amigo! ¿Cómo te saco de ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! El guardián. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, después de ver, chicos. ¡Aperastao! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no, no lo logré tocar. ¡Mato! Este niño no se mueve, que decae mi tonelada en la cabeza. ¡Mato! ¡Cole, cole, cole amigo! ¡Amigo, no quiere ser sopa! No, no quiere ser sopa. ¡Amigo, soy amigo! ¡Quiero! ¿Qué animal será este? Mi pregunta. ¡Hola! ¡No! No, no lo logré tocaría estar. Bien, chicos, se puede, se puede. Voy a hacer que se venga para acá y me voy a ir para el otro lado. ¡Cuidado! Tiene unos ataques más básicos que los de Yeti. ¡Básico! ¡Bravo! ¡Básico! 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 Pásico! Amigo, quítate de ahí ¡No! Amigo, media hora luchando con este güey ¡No hay un vidrio, vidrio, vidrio! ¡Mato! ¡Uy, eso fue aterrador! ¿Qué nena está aquí? Las abejas deben haberlo robado antes de que llegáramos El científico de la dea de oso probablemente sepa algo sobre este artefacto ¡Pincho guardián, hombre! Oye, aquí hay algo ¡No, no, 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 no! ¡No me cuentes esto! ¡No me cuentes esto! ¡Tengo que ya liberar ese oso! ¡No me cuentes eso! ¿Quién me manda a salirme de la pirámide esta? ¿En serio? Lo bueno es que me moricé más o menos el camino Eso creo, ¿verdad? Eso creo Vamos a ver ¿Se imaginan que tengo que pelear con ese men otra vez? ¡No, loco! ¡Ay, gracias! Oye, ¿y la llave, hombre? ¡Hombre! ¡Yo y mis encabadoras! ¡Estoy encabándola vivo! ¡Sants, liberado! ¡Sants! ¡Es Sant! ¡Has desbloqueado casa gigante! ¡Un nuevo nivel! ¡Un nuevo mundo! ¡Oye! ¿Cuánto ha durado este capítulo? Y yo, chicos Aquí me despido ¡Soy! ¡Francesco! ¡Fiel! ¡Francesco! ¡Virgalini! ¡Fiel! ¡Fiel! ¡Los maquinos maquinos maquinos! ¡De esta titán! ¡Fiel! ¡Con el número! ¡Cuarenta y cinco! ¡Fiel!